Pido una amplia mayoría a los españoles y españolas para construir la España de los derechos, la España de las libertades y la España de las oportunidades. Y para lograrlo tan solo necesitamos una cosa a partir del próximo 20 de diciembre, un voto más que el partido de Rajoy. Es posible, podemos hacerlo y solo el Partido Socialista lo podrá lograr.